Hola amigos. Seguimos trabajando con el workflow. Es tan interesante que no hay tiempo para esperar para el próximo tiempo. Vamos a seguir creando el workflow para los usuarios. Vamos a crear otro workflow, otra tabella programada que se llama que notifique al usuario de que ha sido registrado. Confirmation. User confirmation. What happened? How happened? Vamos a usar un evento mejor, que es cuando cualquier cosa suceda. Que notifique al usuario. Y también que notifique, pues en este caso, como esto no es un plan pro, todos los mensajes me van a rebotar a mí. Nunca van a salir del owner de la aplicación. No vamos a poner ninguna condición. Vamos a correr una tarea que diga, no le pongo el nombre, en la categoría de ese email, lo dejo por defecto. Le voy a enviar aquí una función importante, que es user email. Esta es una función que se le va a mandar al usuario que esté activo, que esté bloqueado. Se puede crear otra que sea el dueño de la tienda. Vamos a ver si me llegan los dos emails. Entonces, voy a personalizar esto. Esta vez lo voy a hacer más interesante, porque voy a hacer confirmation, user confirmation. Vamos a poner user confirmation. Lo voy a hacer con HTML. ya vimos que se podía HTML. Ahora lo voy a hacer, lo voy a hacer mucho más interesante. Gracias. 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 Y aqui está. A ver que esta foto me salga, así como esta. Esto es importante, menor, menor que, menor que, mayor que, mayor que, y corchete, brackets. Aquí va el nombre del campo, que es foto. Se llama foto, se llama foto, foto, este, foto, aquí. Entonces vamos a poner, vamos a poner, h1, cierro. Vamos a poner, el campo, full name, el campo full name, el de abajo, full name, ahora vamos a poner aquí, se ha sido registrado. Esto no me escribió, no sé si se traduce en español o en inglés. Pero bueno, ya esa está la etiqueta. Vamos a revisar que no me falle la etiqueta. Ha sido registrado. Ok. Ya. Ahora, en el otro video, voy a enseñar como se hace un template. Viene, entonces, no voy a hacer la prueba, porque pierdo tiempo. Sé que funciona. Ahora, yo voy a, a crear un, una cuenta nueva. O sea, vamos a usar eso, lo voy a hacer, lo voy a hacer por la aplicación. Eh, vamos a poner, eh, carmen, gmail.com, carmen, eh, carmen reyes. El teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, no importa, adres, no importa. La foto, porque quiero, estoy atrasado con la foto. Voy a buscar la foto que tengo aquí de Venano, muchacha aquí. Ok. Ya tengo a Carmen Reyes, salvo, salvo. Voy a revisar mi correo, como todos los, todos los correos siempre van a llegar al, al propietario. Tiene que llegar esta, si salve, ahí llego, User Confirmation. Dije, pero aquí me falla, eh, me falla porque el texto no lo veo, pero, salio, está fallando por algún motivo, quizás por. Actualización, pero veo que está bien, bien la foto. Tengo que ver, que es lo que está fallando, quizás sea la, vamos a ver. Ah, no, 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 está bien, hizo todo bien, porque yo no puse nada aquí. Eh, eh, gracias por, gracias por registrarse a nuestra tienda. 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 Salvo. Y ahora, voy a hacer algo interesante. Como yo le puse en el evento, cualquier cosa que suceda, que se lo haga conocer a ella, a ella, yo vengo aquí y entonces, busco a Carmen. Voy a hacer una actualización. Y voy a ponerle, voy a cambiar el número de teléfono. 786, 486, ta, 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 ta. Cualquiera, son cuatro. Solo va a dar un cambio. Voy a revisar aquí. Voy a borrar. No, no está ahí. Vamos a, a salvar. Save. Esa es la aplicación. Me va a llegar aquí, el correo, lo que también, puedo agregar también, el nombre, poner el nombre de ella. Para que, aquí está, User Confirmation. Viene. Aquí me está saliendo, no me está sacando los, los textos. Pero, ah, algún motivo no lo está sacando. En las pruebas que yo hago, antes de hacer esto, porque no me gusta repetir mucho. O sea, la hago dos veces. Si me sale, después yo hago el video, pero que no me gusta estar repitiendo. Lo único que tengo en común con los programadores, es que soy Lazy. No me gusta estar repitiendo las cosas. O sea, hacer las cosas varias veces. Aquí está, voy a salvar. Save. Voy a hacer cualquier cambio, cualquier. Voy a quitar esto, voy a poner, 2, 2, 2, 3. De tal manera que se modificó. Está trabajando aquí, si lo observen. Ahora. Está, ya salió de aquí. Voy a buscarlo en el correo. En los nuevos, este llegó. Aquí está. Ok. Aquí viene. Gracias por registrarse a nuestra tienda. Puedo incorporar, puedo incorporar el nombre de ella. Y, y se muestra. Bueno, estoy en tiempo. Creo que en el 10 minutos pude explicar cómo funciona la tarea programada. De hacer. All changes. Cualquier cosa que suceda. Para mandarse al usuario activo. Ok. Gracias. El próximo será. Hacer un template. En vez de. En vez de. Del body a cplain. Hacer un template. Trabajar con un template. Con. Un. Un archivo. Extra. Fuera de. Del body. Del. Del correo. Gracias. Nos vemos en la próxima. Trabajar. Trabajar. Trabajar.